¿Qué es el volei masculino? Están esperando a clasificar dos gimnastas de San Martín, una chica del CEF 9 y otra del gimnasio Tempo. Este fin de semana se desarrolla la final provincial de básquet 3x3, sub-14, que participan los chicos de los zorros del Club Lácar. Están viajando esta semana, este fin de semana. También va a ser el zonal de natación en Villa Langostura, donde van a participar chicos de San Martín. Bueno, ahí se van definiendo las zonas y ya, bueno, este fin de semana es la primer final provincial y empieza ya época de finales. La semana que viene están viajando algunos nadadores especiales y de tenis de mesa también especial a la final en Chosmalal. Y bueno, nos estamos preparando porque vamos a tener acá en nuestra localidad tres finales. Una es la de tenis de mesa, la otra es del handball femenino sub-16. Y la tercera final va a ser la de aquatlón, que es una disciplina que se suma a partir de este año. Y, digamos, por designio de la organización de los Juegos Nacionales Evita, se han incorporado 14 disciplinas nuevas. Una es esta, que es una prueba combinada entre natación y pedestrismo. Que, bueno, como hay varios que son de la región, nos hemos postulado y, bueno, ha salido seleccionada la ciudad de San Martín de los Andes para esta final. Es con proyección a los Juegos Nacionales Evita. La del handball femenino sub-16 es una instancia que termina en la provincial. Así que aquí ocurrirá quien es el campeón provincial o el equipo campeón, que es femenino. Y, bueno, tenis de mesa también a fin de mes está realizando el chango Soria. Se va a estar jugando a la final provincial. ¿Queda posibilidad todavía de alguna final más en San Martín de los Andes o ya están todas definidas? En principio están todas definidas, salvo que alguna se caiga por alguna cuestión, digamos, ajena a la organización o inconveniente de algún municipio que no pueda hacer frente. Y, bueno, por ahí se surge en alguna charla salir a resolverla. Pero, en principio, tenemos estas tres ya definidas. Y de cara ya a los Evitas, ¿hay varios sanmartinenses con opciones a llegar a la final? Sí, hay varios. Ahora estamos entrando con este fin de semana en la etapa de las finales provinciales. Esperamos que sí, que podamos estar presentes como el año pasado. Seguramente en algunas disciplinas vamos a estar. Están quedando, hay algunas que tienen convocatorias porque son disciplinas nuevas, como por ejemplo el rugby que se juega en modalidad 7. Se va a hacer una convocatoria, como fue el año pasado en hockey también, que era una disciplina nueva. Que es donde se convocan a jugadores de algunos equipos de la provincia y se arma un fin de semana de concentración con distintas modalidades de encuentro, de partidos. Y los técnicos que están con la tarea de conformar el equipo provincial, bueno, seleccionan de cada equipo los más relevantes que ellos vean. Y bueno, así se arma sin todas las instancias previas que sí tienen presente todos los deportes más tradicionales de los Juegos. Que es instancias locales, instancias zonales y finales provinciales. El balance deportivo podemos decir que es bueno. Sí, es muy bueno y bueno, siempre son nuevos desafíos, es mucho más trabajo porque son muchas más disciplinas. Pero bueno, es también darle el sentido que este programa de desarrollo deportivo comunitario tiene, que es albergar cada vez la mayor cantidad de chicos y dar respuesta a la mayor cantidad de beneficiarios. Sabemos que, bueno, al incorporar más deportes hay más chicos que son parte, a algunos no a todos les gusta jugar a los deportes tradicionales y sí hay desarrollo de nuevas disciplinas deportivas. Entonces, bueno, es una forma también de llegar a más gente y cubrir más las necesidades deportivas y recreativas de la comunidad. Gracias por ver el video.